Música Muy buenas a todos chicos y chicas, que tal, como estáis, espero que estéis bastante bien, me vamos a comentar la 11, capítulo número 17, The Quake No, en directo no lo lloré, me sentí triste, pero no lo lloré, luego el doble en la parte final, y si me ha hecho llorar bastante Me ha hecho llorar bastante A ver, en el capítulo número 16 se centró en esa querida Mahoro, en su pasado de esa querida Mahoro-chan Lo cual ya sabía de antemano, se olía de antemano que iba a ser un pasado muy triste de Mahoro, y dicho y dicho fue un pasado triste En la cual me suena a Mahoro que no tenía amigos, pero ella quería jugar como una niña, como cualquier niño y niña, cualquiera de esa edad Y a jugar con los peques Pero, ¿qué pasó? No podía porque tenía trabajo, como que recordamos que ella es actriz, era actriz infantil, me trago Era actriz infantil Y digamos que la obligaban más que quería Lo cual, eso la distanciaba bastante, sus compañeros le iban a recoger, cuando la iban a decir Oye, vamos a jugar, pues siempre se la llevaban a trabajar Luego tuvo un rodaje donde tenía una amiga, pero en verdad después esa chica dijo Estás aprendiendo fuerte, suéltame Y se limpia la mano y todo, en plan de, ¿en serio hace falta niña de mierda? Pero bueno, Mahoro estaba triste, estaba sola Y me dio bastante pena la verdad, me dio bastante pena el pasado de Mahoro Y bueno Es que te juro, me dio bastante pena el pasado Me cuesta pesarlo porque me dio bastante pena Nada, a todo esto le habían enviado una carta a Mahoro de la escuela Diciendo que hace unas semanas se había hecho para estrenar el tiempo que tenían de ahí De cuando eran pequeños Y nada, básicamente dice Eh, Mahoro Bueno, que si quieres, dínoslo, lo tiramos y tal Pero avésanos previamente Y nada Eh, va con Mahoro Porque tanto Aya como Rico no pueden Eh, tiene otras cosas Y la que se puede es Mahoro Y nada, va con Mahoro a la aventura Básicamente acaban yendo en bus, en tren y todo Y nada, acaban llegando Y nada, le dicen en la escuela que tienen que se enterrar Porque han vuelto a enterrar Y pues, para que sienta la emoción Mejor no sé si todo el viaje ha sido en plan Vamos pa' casa, no me apetece O bueno, es que no quiero Oye, todo desde el principio De que se lo dijo a Mahoro Todo el tiempo así en plan de Mahoro No quiero No quiero saberlo porque No, tampoco es que Vamos, me voy a cambiar esa cosa a la vida Pero bueno, al final Era una carta que se escribió a ella misma En el futuro Para el futuro, mejor dicho Postdata Antes de entrar a la zona triste Postdata Mahoro es una puta borracha Pa' todo quería el alcohol Pa' todo, eh Pa' todo quería el puto alcohol Pero bueno Mahoro Y Mahoro acaban llegando Que acaban se enterrando Tardando un buen rato Y nada, al final acaba leyendo Veo que es una carta Y en la carta le decía Para mi yo de 20 años ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás? Si sigues igual y tal O si tienes ya amigas Bueno, no Hay más cosas, eh Es más larga la carta Es más larga Muy triste Porque al final dice ¿Sigues igual? Y claro Aquí se pone a Se rompe Mahoro Se pone a llorar Mi Haro ya había terminado De enterrarlo todo Mi Haro Ve a Mahoro llorar Mahoro está Llorando Rompiendo Y obviamente Se habla a sí misma Diciendo Tranquila Tranquila Que no es así Porque ya tienes amigas Ya tienes amigas Y ellas Te quieren mucho Y tú las quieres mucho Pues más o menos Lo entendí así ¿Vale? Fue muy bonito Fue muy bonito Nada Al final Mi Haro se alegra De que Encima Mi Haro La ha convencido 200% Para que Mahoro No se dé No se dé marcha atrás Como dije en directo Y dice Mahoro se intenta evitar Y Mi Haro Le está haciendo Que afronte Eso a lo que tenía Comillas Temor O miedo Fue muy bonito La verdad Fue muy bonito Por parte De Mahoro El capítulo Y nada Acaban regresando Pelitos y contentas Y nada Allá Y Dico Ven la foto Que le han enviado De Mi Haro Con Mahoro Ahí Las dos felices Y tal Y nada Al final del capítulo Lending Después os muestra Una imagen La que vemos ahí A las 4 Otra vez Con el RPG Y nada Están disfrutando Están disfrutando Diciendo Que nos darán Para el final Cuanto nos quede Y tal Y pues nada Acaban diciendo Que Pinche Mi Haro Es la santa Y nos dice Nah Alcohol Cerveza Una buena chela fría Y en plan de A ver Mi Haro Que eres la santa Tienes que ser pasifista Pero bueno En fin Nada Buen capítulo Y nada Es que decir Que me alegro Mahoro Por fin sonríe Por fin sonríe Mahoro Y es lo bonito De esto Lo bonito Lo más bonito Del capítulo Creo que de hecho Es lo más bonito De todo Que llevamos A mí que ha habido Historias tristes De todas Yo lo he contado Bastante Historias tristes De todas Y yo creo que La más triste Por ahora Está llevando El premio Mahoro Por ahora Porque la de Satori También me dio Bastante Tristeza Lo de Con lo de Su madre Y tal Pero yo creo Que la que más Me ha dado pena Incluso La de La hechiza Pero creo que La que más Me ha dado pena Ahora Ha sido La de Mahoro Pero sin Ninguna duda Sin ninguna duda En fin El premio Número 17 Mujer Trueno El turno De Iris Bueno De Honoka Está mal dicho No De Iris El personaje Interpretado por Honoka Honoka Que está confundida Por la cantidad De líneas Es expulsada Por el director De sonido Con un turno frío No manches A ver Sabía que el capítulo Se hace una Honoka Porque es la única Que quedaba ya De la subjuni De Seiyus Es la única Que quedaba ya Por contarnos Su historia Por fin No lo cuentan Vemos aquí A Honoka Muy motivada Que por Ahora Todo lo que Nos habíamos A subjuni De Seiyus Honoka No había tenido Ningún problema Pero ninguno Siempre lo había He hecho bastante bien Maika La había tenido Difícil Shijo La había tenido Difícil Haruna La había tenido Difícil Y Honoka Nunca se me había Pasado una debilidad Aquí vemos aquí Por siento A Shijo Se ha puesto Tere Tere Se ha puesto Como Rina Cuando dice Tere Tere Maika Y Haruna Después de Tijeras felices Nada Mentira Están felices Normal Vemos a Honoka Un poquito Apenado Triste Veamos aquí A la producer Que está Bueno La producer A la entrenadora A la Kanto Practicando Con Honoka Y la vemos Muy seria Y Honoka Como atrás De fondo Se ve en el reflejo Como que A ver que tal Pero se la ve muy Muy enfadada A la entrenadora Bueno Más que enfadada Un poquito Que Le irrita Lo que está escuchando La voz de De Honoka En fin Vamos a ver El avance Así que A ver que nos trae Capítulo número 17 Vemos aquí a Honoka Repasando la línea de voz Y que ves el fondo De su personaje Y todo Y nada Próximo Capítulo 17 Próximo episodio Será Thunderwoman Ok Y no dice Honoka Obviamente Que repito Se va a centrar en ella Que ya es la única Que daba De Asu Juni De Seiyu Que creo que la de radio Digo de radio La de Idols La única que ya nos falta Ya nos contaron a Chisa Nos contaron a Yusuriha Perdón Y nos contaron a Airi Con su mala suerte Ya también de ahí Solo nos queda ya Yuki Nada más La única que nos queda Así que Tiene pinta que el siguiente capítulo Va a ser de otra subunit La de radio O la de teatro Y después va a ir a la de Yuki Creo yo En mi opinión Pero bueno Ok Termina Honoka Perdona Ay que bonito Dicho Sanawoma Me encanta como lo ha dicho Me ha gustado Que tierna En fin A ver si encuentro más buenas imágenes Que Es que Te juro El pasado Mahoro Fue el reza Te lo juro O sea Yo Así he llorado No tan fuerte Pero he llorado Ahora que eres adulta Si tienes a ¿Veis? Ah bonito Hermosísimo Mahoro Me ha sacado las lágrimas Buenísimas Que por cierto La ropa que se pusieron Al principio del capítulo Me había olvidado de esto Aya y Mahoro Están avergonzadas Y Rico y Mijaro Pues como que nada Pero A ver Es verdad Lo dije en directo Lo vuelvo a repetir Aya con este traje Las caderas que tiene Aya Encima lo que Aya Al ser tan alta Como si le marca A ver Las caderas A ver Me encantó O sea No voy a mentiros Me encantó No voy a mentiros Me puso perraco No voy a mentiros Me puso perraco Me puso bastante perraco A Aya Marcándose Te lo juro Me puso Aquí están las dos A vergonzadas Pero es que Ah Pero aquí no se me entera A ver Rico está bastante bien Y Mijaro igual Mejor de Aya Pero Yo quiero Yo quiero la foto No sé si sale Si sale Estaría bien Pero la foto de Aya Que se le muestra Entera Amigo Aquí Mira Mírala Esto era O sea Todas están bien Mejor es la que menos tiene Digo Va en proceso Pero Aya Aya Es Increíble Amigo Me puso perraco Eso es lo que quiero mostrar Me puso perraco Amigo Me puso perraco Es que Aya Aya A altura Le ayuda bastante Porque te marca Cremita Amigo Cremita En fin Paro ya con mis mierdas Nada más A ver qué va a traer el capítulo 917 El viernes Yo aquí lo dejo Y nos vemos Ale Hasta la próxima Adiós 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 ¡Gracias!